Mi flancito ya aprendió, mi suqui te esperaré Mi flancito ya aprendió, mi suqui te esperaré Juntito al orcón derramado, donde mi amor le entregaré Juntito al orcón derramado, donde mi amor le entregaré Juntitos, juntitos los dos, amarraditos y abrazados Juntitos, juntitos los dos, amarraditos y abrazados Juntito y yo empecé a moverse, situando la condenada Juntito y yo empecé a moverse, situando la condenada Y chiquita yo creía, que por mi amor se muría Y chiquita yo creía, que por mi amor se muría Y que amándome se movía, arrimada con aquel día Y que amándome se movía, arrimada con aquel día Sin embargo al pregúntalo con amor, ¿cuánto te mueve el corazón? Sin embargo al pregúntalo con amor, ¿cuánto te mueve el corazón? Fue así de ahora, me contestó, Kakuro me da comezo Fue así de ahora, me contestó, Kakuro me da comezo Y chiquita yo creía, que por mi amor se muría Y chiquita yo creía, que por mi amor se muría Y que amándome se movía, arrimada con aquel día Y que amándome se movía, arrimada con aquel día Sin embargo al pregúntalo con amor, ¿cuánto te mueve el corazón? Sin embargo al pregúntalo con amor, ¿cuánto te mueve el corazón? Fue así de ahora, me contestó, Kakuro me da comezo Fue así de ahora, me contestó, Kakuro me da comezo Dele duro duro, dele boca duro, pica duro duro Dele duro duro, dele boca duro